Luego de que se hiciera público el proyecto de la bandera, los comentarios han estado al pie del cañón. Nadie ha quedado indiferente frente a esta millonaria inversión. Todos coinciden en que hubiese sido mejor destinar esta millonaria suma a otros proyectos, que beneficien de mejor forma a la comunidad, ya que hoy existen falencias y sería mejor priorizar ante algo de mayor urgencia. Rosa Zúñiga, presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Punta Arenas, nos da su opinión respecto a esta polémica. Nos informan que esto todavía no está totalmente, digamos, concretado para poder instalarse. Hay que ver varias variantes sobre este tema y van a analizar. De acuerdo a esto también se le informó que la comunidad no está muy conforme frente a este tema que queremos que se nos prioricen como Ministerio de Obras Públicas. El compromiso que asumió también el ministro del Puente Magallanes, que nosotros también estamos emplazando frente a ese tema. Entonces, para nosotros es prioridad, otras necesidades a esta tremenda inversión, que independiente de que sea un tema emblemático, un tema patriótico, un tema de que en el fin del mundo esté la bandera también de esta índole. Pero para nosotros hay otras prioridades más importantes que instalar esta tremenda inversión, que son 420 millones aproximadamente. Ya se habla de que serían 420 millones de pesos el costo del proyecto de la bandera y no de 391 como se dio a conocer en primera instancia. Esta bandera es un proyecto bicentenario y se pretende que sea instalada frente al Estrecho de Magallanes.